Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien en sus casas. Recuerden no salir de la casa y siempre lavarse las manitos, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a hacer una actividad súper entretenida, pero para eso vamos a utilizar lana, fideitos y unas láminas con número, o sea, así, ¿ya? Si en la casa no tienen lana, pueden ocupar una cinta o un cordón de un zapato, pueden ocupar lo que ustedes tengan en la casa, ¿ya? Igual que los números, pueden hacer en una hojita los números, 10 papelitos, porque vamos a contar hasta el 10, ¿ya? Y los fideitos, ¿ya? Esta actividad consiste en que ustedes tienen que representar los números con la cantidad de fideitos. Bueno, primero que todo, en la lana o en la cinta van a cortar un pedacito, ¿ya? O sea, así, miren. Vamos a cortar un pedacito de lana. En esta puntita ustedes van a pegar el papelito con el número, y el niño, dependiendo del número que tenga aquí pegado, van a ir colocando los fideitos adentro de la lana, ¿bueno? Por ejemplo, miren, aquí tengo el número 3, muy bien. ¿Qué número es este? El 3. Entonces, ¿cuántos fideitos tengo que colocar acá en la lana? 3, muy bien. A ver, contemos. Tomo la otra puntita, y vamos a contar. 1, 2, 3, muy bien. Miren, así va a quedar, qué lindo, ¿cierto? Ahora puedo hacer otro número. Miren, acá tengo el número. ¿Qué número será este? El 2. Muy bien. El 2. Entonces, ¿cuántos fideitos tengo que colocar? 2. Entonces, ¿cuántos fideitos tenemos que colocar? 1, vamos a colocarlo acá, y 2. Muy bien. ¿Ven? Muy, 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 muy bien. Bueno, así lo tienen que hacer hasta el número 10, ya. Espero que lo pasen súper bien, y puedan aprender a representar los números con los fideitos, ya. Nos vemos, cuídense, y no salgan de casa. Adiós.